Queridos a la persona que hizo la versión animada en SFM, disfruten el video. Vamos a sacarte de aquí, boss. ¿No lo entiendes? ¿Ves este sombrero? Soy la señora Nesbitt. ¡Contrólate, boss! Perdón, tienes razón. Estoy un poco deprimido. Eso es todo. Puedo salir de esto. ¡Soy un fracaso! ¡Mírame! ¡Cállate! Ni siquiera puedo salir volando por la ventana. Pero el sombrero no está mal. Dime que el sombrero me queda. El mandil es demasiado, pero el sombrero sí me queda. Por la ventana, boss. ¡Eres un genio! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Ven! ¡Años de entrenamiento desperdiciados!